Hola, del chocos aquí, ya te voy a llamar por lo menos decían, escuturro. Asociéganse todos los niños porque vamos a repartirles los juguetes, ¿quiénes quieren juguete? Bueno, vamos a llamar por el nombre Alexandra Rubí Lara. Vaya, vamos a hacer así para que no se lo hagan, veamos que se pare y veamos cuenta que se nos está entregando. a la espada de un lado un fuerte aplauso a la espada de un lado aplauso por ser la primera mía aplauso Glenda Romero Glenda Romero para el saludo espacial Néstor Romero Blanca Marisol Reyes el mismo resultado para que el lo voy a decir despacio después de Blanca Marisol Reyes rincando a Romay Celaya rincando a Romay Celaya para recibir su moneto más despacio más despacio es que tenemos que estamos cambiando dijimos que le tocara Ricardo, Ricardo ahí tú te toca Antonio 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 García Antonio María 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 Elizabeth Clara María 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 ayer no ayer 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 Lázaro Cabraán Vález, Nehemiah Isabel Zelaya, Jaini Isabel Zelaya, cada quien dijo que no iba a haber excepción para Isabel, no iba a lo pecado. Sí, el que le va a ir dando porque si no va a ser más complicada la cosa. Digo después de mi saber. Lázaro Cabraán Vález, Jaini Isabel Zelaya, Jaini Isabel Zelaya, José Cález Mila. José Cález. Cález. Vamos a Cález. Flor, Pézalé Zelaya. ¿Cómo? Flor, Pézalaya, Flor. Adiós. Después de mi vida, vamos. Inher, Ariel, Jordana Vález. Inher, vamos Inher. Venga. Denver Mateo Guerrero. No hay que devolución. No hay que devolución. Alexa Camila Dauá. Pásale, pásale. Silvia Elizabeth Gómez. Júlio. Digo después de ella, no va a la lista de ella. Silvia Elizabeth Gómez. Emolente Gómez. Y después de ella, no va a la lista de ella. Esto es una nueva moda. La verdad, la verdad ya no hayista. Emolente Gómez. Isaac Palma. Ya sí. Ya, ya sí. No hay tiempo. No hay tiempo. para que me mande un tránsito no 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 en el barrio la mañana a la mañana a la mañana sí el día el día el día Gloria Estuvo también Julio S.Tainer Dómez Bien, bien, bien Brian Alexis Marco Brian William 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 Marco Alberto Marco El Alberto Caballero Alberto Caballero Vamos a ver Reina Elizabeth Caballero Ariel José Ariel José Oela Bernal Reina Elizabeth Caballero Reina Elizabeth Caballero Elías es el pie en Palma Si curamos, si curamos Si curamos, si curamos Si, si curamos Si, es que no es como la siesta Para que no nos comportamos más Elías es el pie en Palma Y Emre Y pegadas, feliz Abrábanlo Emre, aquí viene Emre Vamos a ver la felicidad Linares Vilaíl Flores Vilaíl Michael Vincelos Escobar Vamos a ver un ratito Vamos a ver un ratito Vamos a ver un ratito Elmer, Abraham y López Después de ver Elmer, Abraham y López Elmer ¿Quién es elmero? Elmer, Abraham y López Elmer, Abraham y López Elmer, Abraham y López Bueno, continuamos después Elmer, Abraham y López Elmer, Abraham y López Elmer, Abraham y López Y después va Elmer, Abraham Canta Corranza Elmer, María y López Elmer, Abraham y López ¿Qué opinan? Elmer, Abraham y López Elmer, Elmer Elmer. Elmer, elmer Elmer, elmer la ispa cómo está la ispa después de Génesis en el área es Josué Alexis Párez y después de Josué Alexis Párez es Claudia Eunices Hernández Ricardo Robert Hernández estamos en el grande hermano también de familia Ricardo Robert Hernández here is praher Jerry B. Alexander Zelaya thank you the praher the praher the praher Alexander Zelaya Jennifer Alexa Hernández Jennifer Leon Isabel y y y y y y Bueno, después va Alberto Iván Vález. Alberto, le van a decir la otra. Alberto, le van a decir la otra. Marisela Guerlaini Guerrero y Saúl Guillermo Guerrero. Guillermo Guerrero. Sofía Nohuala, niña del evento de esta isla. Vamos a dar la parza, Carolina. Sofía. Venga para acá. Ella es la que se ha robado el truco este día. Sofía Nohuala. Vamos a dar Sofía. Vamos a dar Sofía. Vamos a dar Sofía. Quienes saben que ella escoja porque ella tiene esa prioridad en este día. De eliminar que ella quede. Tiene derecho porque se ha robado el truco. Y queremos que todos los niños, todos juntos, den la gracia. Todos juntos, todos juntos. Todos juntos. Vamos a dar la gracia. El voto del recuerdo. Y a este, la van a leer a la cine. Así. Gracias. 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 para que no 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 Aplausos 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 Aplausos